Con la muestra anual de reporteográfico lo que intentamos es que todos los años se pueda ver en la muestra la mirada de los reporteográficos a través de la asociación con tiempos distintos y con selecciones distintas de lo que impone el criterio en los medios todos los días. Creemos que el fotoperiodismo cuando se puede ver en una muestra y como en esta al año siguiente es un pequeño ejercicio de memoria reciente y que la relación del que mira las fotografías es distinta al tiempo que mira todos los días las fotos en los medios. Lo que intentamos en la muestra de reporteográficos, participan reporteográficos de todo el país, han enviado para esta muestra alrededor de 2.500 fotografías, hay un comité de Héctor que selecciona las fotografías, en este caso han quedado alrededor de 270 fotografías y tratamos de que en la muestra esté la mirada también del interior, que sea federal y que no pese solamente la nota por el interés, por el impacto periodístico, sino que también a veces sean fotos que son parte de la fotografía documental y también una relación más intimista del fotógrafo muchas veces con lo que fotografía. De alguna manera las fotografías son fragmentos de ese gigantesco rompecabezas identitario que es una comunidad, un país, una nación. Cuando uno ve una muestra como esta organizada por ARGRA, organizada por quienes viven del reportaje gráfico, trabajan trabajadores del periodismo gráfico, uno siente como un impacto tremendo que es el de la diversidad cultural, diversidad de circunstancias, de hechos, todo lo que pasa. Es como una suerte de Aleph Borgiano donde uno está viendo fragmentos de ese universo que aporta la imagen. Y creo que la muestra de ARGRA se está transformando ya en un verdadero relevamiento del arte fotográfico, ligado además, insisto, al periodismo gráfico. La inspiración de no olvidarse de cabezas, porque precisamente por esa capacidad de denuncia, por esa capacidad de tomar en una instantánea hechos políticos, hechos testimoniales, pone a los periodistas en la primera línea de fuego del testimonio periodístico. La Argentina, bueno, por suerte ha reaccionado fuertemente ante lo que fue el asesinato de un periodista gráfico como Cabezas, pero no podemos olvidarnos como parte de una comunidad universal la cantidad de periodistas que mueren permanentemente ejerciendo su trabajo.